¿Qué onda, banda? Les saludo de Ramecadenas y pues bueno señores, sean bienvenidos al episodio número 8 de Mad Max Vamos a continuar justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Y recuerden que si no les gustan los Waltrux, comentados abajo en la descripción Va a haber un link que los va a llevar a mi canal de Waltrux sin comentar Y sin más que decir, entonces vamos a continuar este pedo Recuerden que tenemos que bajar aquí Porque pues tenemos que eliminar a todos los caras de ponche, güey, que están en esta fortaleza pedorra, güey Ok, necesito una fucking explosion, mad vaga Vamos a encender Dejamos aquí y corremos como unas vil putas Hasta la otra esquina, güey, venga No voy a hacer que el exploteo traspase la pared, güey, voy a valer pito Ah, o sea, aquí nada más tenía que venir a explotar esto Yo pensé que era para pasar a otro lado y seguir matando gente, güey ¡Ah! ¡Me espantó, güey! Güey, se los juro, güey Se los juro que me espantó, cabrón Casi me da una maldita embolia a cerrarlo o algo así por el estilo ¡No mamen! ¡Es que salió de la pinche nada, cabrón! ¡Virga, güey! Casi me da un paro cardíaco ese pedo, eh La neta Comer gusanos, no mames Y si me rellenó de vida, eh Venga Ok, hay que destruir esto también O sea, básicamente lo que tengo que destruir son estas mamadas de combustible Los... Pues tanque de combustible, ¿de qué? Tanque de transporte, ok Básicamente es lo que tengo que hacer Ya no es tanto matar enemigos, sino destruir estas cosas O sea, miren Ocho de diez, faltan dos Bueno, antes de venir para acá Tengo que ir a la puerta que acabo de abrir, güey Aquí está el tercer emblema pedorro, eh Seguramente voy a necesitar esto, ¿no? Tengo que destruir este otro Ok, me falta uno, güey Dice que me falta ¿En dónde chingados podría estar, güey? O sea Yo no comprender Además se está haciendo de noche Tengo que ir a la puerta Por acá No, no hay nada Miren, aquí hay un tanque de combustible Pero No veo qué cosa podría explotar con ese Bote, más bien No tanque, es un bote de combustible A ver A ver Según esto, estoy parado justo Encima Miren, ahí hay munición Uy, la, la Muy llegué Ahí está el otro tanque, miren Ok Chingados, güey El pinche bote está arriba Joder, tío Ah, no puedo subir ese desmadre Tiene que haber una pinche escalera por aquí, güey Es que no quiero disparar, cabrón De por sí tengo balas súper, súper, súper Contradas Aquí hay un bote, mira Con esta la armamos Venga A huevos Campamento de transferencia De drich Desmantelado Me faltó uno de chatarra Completado 92% Vale madre, güey La verdad Me pasé por todo el campamento Oye, así no encontré lo de chatarra Es porque No está, güey O sea, chinguele a su madre Yo no me voy a poner a estar buscando esa mamada Busca la carrocería que necesitas ¿Dónde está el carro, güey? Hablando de carrocerías ¿Cómo carajos es que abría los binoculares? Ah, para abajo A ver Primero Biografías Max Tenemos nuevos poderes, dice Nueva habilidad Dice Nudilleras de alambre Será suficiente para proteger los nudillos Hacer algo más de daño Excelente Cómpralo Claro que sí, güey Tenemos aquí algo nuevo Dice Mejora Mejor que Encajar los golpes Con Mis manos desnudas Muñequeras de cuero Disminuye un 10% El daño recibido Tras un bloqueo fallido Aumenta un 10% El daño causado Con los contraataques Excelente ¿Qué dice? La barba No sé qué ¿Quieres comprar Usar cabello Y barba medianos? Ah, güey Que se ve más viejo A chingar su madre Remake de cadena Este ya está equipado Dice Carga con hombro Un ataque para cargar Al correr Que hace que los Que los enemigos Tropiecen y retrocedan Y este Una ejecución Con la escopeta Que mata instantáneamente El enemigo Y también intimida A los cercanos No Están caros Están caros Sinceramente Mejor vamos al taller Hay que ponerle Una cuanta mejora Nuevo parachoques De embestida 300 Papá No tengo Güey Ah, la verga 300 Ya empezamos a sufrir Carajo, güey Ya empezamos A sufrir A mí este es gratis Está bloqueado De chingar a su madre 300 No mames, güey Dice Necesito 300 de chatarra Para comprar Ahora tienes La puta madre, güey Ya estoy empezando A sufrir Las consecuencias De no ponerme A buscar chatarra Miren 300 Todo, papá Mirense de 200 Wow, qué ganga, güey No, espérate Entonces vamos a Mejorarle a Max No era este Era aquí No Era aquí Estrella Vamos a mejorarle Un ataque Una ejecución Una escopeta No, mejor este Ok Queda poco combustible Si es que quiero Llevarme a esta madre Me dijo que si me la llevaba Supuestamente a la base Pues ya iba a poder Chingármelo, ¿no? Hacer lo mío Prácticamente Hacer lo mío Aunque suene muy porno Ese pedo Pero es la verdad Venga Deberga no me detecta Ni en cuenta Es que si está chingón Güerco Mira O sea, tiene un pinche parachoques Poderosísimo Güey ¡Suscríbete! Me pasé de largo Por ir abriendo la boca ¿Qué te veo, pariente? ¿Te vas a abrir a los putazos O qué madre? Venga Güey Es que si no lo bloqueé Pero el otro sí, güey ¿Qué te veo, pariente? ¿Qué te veo, pariente? ¡Tú chingada madre! ¡Venga! ¿A dónde vas, papá? ¿Qué? ¿Este cabrón fue entrenado En la WWE O qué chingados, güey? Carrocería desbloqueada Esta carrocería se ha desbloqueado En el taller A ver si es cierto, güey Supongo que es esta, ¿no? Carrocería Ahí No tiene costo Excelente Eh, pues yo lo veo igual, güey Sigue siendo una maldita chatarra, cabrón Dice chatarra La chatarra es la moneda De cambio del ideal Y de comer las manos de Chum La chatarra puede compartir Si se me potencian Mejor Hay varias maneras Sotener chatarra Por todo el ideal La mejor forma De conseguirles explotar Los campamentos Ajá, 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 ajá Y lugares de saqueo Ajá Aunque Max También puede saquear chatarra De los enemigos Y vehículos derrotados Ey, ese signo de admiración ¿Qué pedo, güey? Miren acá hay chatarra, güey Necesito ver qué pedos con ese signo de admiración Necesito ver qué pedos con ese signo de admiración ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres o qué pedo, güey? Dice, encuentro salgo con los moradores del ideal para obtener recompensas, valiosas y información útil sobre el mundo ¿Cuál es la hora de la gente? ¿Qué pedo? No hay un ladrón Y un ladrón Y un ladrón Sotene 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 Ahora sé por un fito Y en realidad Que él solo Más oye Flickering Flames Y fuego Sería una boa Debería 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 Unas Sufrades Acampamento de tipo dog No sé qué Información adicional Fue el primero de la recompensa Información de guardia de registro En primera dame mi herramienta En segunda esa vieja está pendeja Yo no voy a hacer esas mamadas ¿Para dónde tengo que ir, güey? Acampamento desmantelado Tengo que ir con Jet, ¿no? Recuerda un total de 300 de chatarra ¿Será que quieran que yo recoja toda esa chacarra de este vehículo? Es que yo siento que hay snipers, ¿eh? No, es que esa madre es un convoy, güey, o sea Ramek, reacciona, güey, reputa, acciona, güey, por favor Te engañé, güey, los vergas tienen un sniper me van a hacer cagada, puf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a tomar un poquito de agua Pero si no fuera suficiente toda mi desgracia Viene un pinche remolino Un pinche tormenta de arena O la chingada que sea Vámonos Yago, ya lo compresiste todo Chinga tu madre, venga Hay que destruir esas estúpidas defensas ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, no hay mejor jodida herramienta que el arpón, eh No se acaba Puedes matar enemigos Es hermosa, güey ¿Dónde está el otro? ¡Oh, guaché! Ya te visualicé, puto, eh ¿Por qué apuntas allá, güey? ¡Oh, guaché! ¡Oh, guaché! ¡Borne, borne, borne, abroaches! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Uno de chatarra! ¡Qué generosos, cabrón! Están viendo que necesito 300 de chatarra por mejora y miren la miseria que me dan, güey. Estos vergas... No, estos vergas diseñaron el juego para que yo me la pase 5 o 6 años jugando, güey. Para poder, este... Para poder completar todas las mejoras de... Tanto de Max como del carrito mamalón, güey. Su puta madre. Están madreando, ¿eh? ¿A dónde vas, papá? Dale pues, hermano. Este verga le pega. Ve, no le pega a nadie, más bien, güey. Deja tus loqueras, cabrón. Discusión con pincho, madre vaca. Acá hay otro pincho. Por eso fue que lo ejecute, güey. Como aquí había otro pincho, dije, pues de una vez, güey. Hay que gastarse ese para utilizar el otro. Apuntar lanza. Qué chingada más triste. Para acá, cabrón. ¡Gracias! Bueno señores, hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que estén disfrutando de este Esmadrid Show, y si es así recuerden apoyarlo Con su like, favorito, suscribirse, comentar Y compartir, también recuerden seguirme En mis redes sociales señores, ya saben que abajo En la descripción van a estar los links para que vayan Me sigan, y estemos en contacto Yo soy Rameca de Naz, ya saben que Este pedo, puta madre, le quité la pausa wey Ya saben que este pedo es Mad Max, y nos vemos Hasta la próxima, chao